En el siguiente vídeo les voy a explicar las opciones y bloques que nos permiten, por un lado, al profesor hacer un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y al alumnado ver su progreso. Para ello, lo que tenemos que hacer es tener activo la opción de rastreo de finalización. Para activar esta opción teníamos que acceder a través del bloque de administración en editar ajustes y tener habilitada la opción de rastreo de finalización. Lo habilitan y guarda cambio. En este caso, como ya lo tenemos habilitado, voy a cancelar la acción. Una vez que el rastreo está habilitado, nos aparece en cada una de las actividades del aula virtual un pequeño recuadro que el alumno marca manualmente o se marca automáticamente bajo la condición que ha establecido el profesor. Pues como les comentaba, una vez que este rastreo de finalización está activo, nos va a aparecer en el bloque de administración la opción de finalización del curso. Vamos a acceder y en esta ventana vamos a poder configurar las condiciones de finalización de curso y las condiciones de cuando se finaliza una actividad o un conjunto de actividades o todas las actividades del aula virtual. En principio, una primera pestaña, finalización del curso, nos vamos a encontrar una serie de condiciones que podemos establecer para dar finalización del curso. La primera condición es actividades finalizadas. Nos va a aparecer el listado de todas las actividades que hay en el aula. En este ejemplo, en este caso del aula virtual, hemos activado, hemos marcado todas las actividades del aula y las hemos considerado que una vez que el alumno haga todas las actividades, el curso se considera que está finalizado. Otra de las condiciones que se puede establecer es que este curso dependa de otro. Es decir, si el alumno ha realizado cursos previos, pues sean condición para dar por finalizado este curso. La fecha, otra de las condiciones sería la fecha de finalización de este curso. El periodo de matrícula, cuando damos de baja a los usuarios o al estudiante, cuando el estudiante recibe la calificación, la nota final del curso. Otra de las condiciones es que el alumno lo marca manualmente la finalización del curso o es el profesor el que marca la finalización del curso manualmente. Pues como les comentaba, estas serían todas las condiciones. Se pueden establecer todas aquellas que ustedes consideren y en este caso lo que hicimos fue marcar todas las actividades y ponerlo como condición para considerar el curso finalizado. En las siguientes pestañas nos vamos a encontrar que aquí podemos establecer, en la segunda pestaña, podemos establecer la condición de cuándo se da la actividad por completada. Por defecto vienen que es manualmente, que el alumno lo marque manualmente cuando finaliza la actividad. Les recomendamos que mantengan esta configuración que viene por defecto, tanto en esta pestaña como en la configuración de establecer la condición en todas las actividades a la vez, la misma condición para todas las actividades, mantener la que es manual, porque el profesor a la hora de configurar esa serie de actividades podrá cambiar esa configuración de manual automática. Entonces, en este apartado lo que vamos a establecer solo es la condición del curso, cuándo consideramos que el curso se finaliza y ustedes establecen las condiciones que consideren en ese momento. Si volvemos al aula virtual, vamos a ver ahora, esa sería una de las opciones que está relacionada con el rastreo de finalización. Y ahora lo vamos a relacionar con los bloques laterales. Vamos a activar tres bloques laterales que están relacionados con este rastreo de finalización y el alumno va a poder ver su progreso y también el profesor ver el seguimiento, hacer el seguimiento a sus alumnos. Vamos a activar en la edición y de los bloques laterales que están aquí a la izquierda, vamos a activar tres. En este caso vamos a activar el estatus de finalización del curso. Vamos a volver a acceder a agregar un bloque, vamos a establecer el estado de finalización y por último establecemos la dedicación al curso. Una vez que los activemos nos va a aparecer en el lado lateral de la derecha, en el bloque lateral nos van a aparecer. El primer bloque que he activado es el estatus de finalización del curso. Si vamos a acceder al enlace de ver informe del curso, nos lleva a esta tabla, hasta el gráfico, donde va a aparecer el listado de nuestros alumnos y qué actividades están realizando. De todas las actividades que tenemos en esta aula virtual, vamos a ver visualmente, lo vemos visualmente que el alumno ha realizado una serie de actividades, otra tiene pendiente, otra ha realizado pero no la ha superado. Y una vez que cumpla las condiciones de que tiene realizadas todas estas actividades, se le va a marcar de forma automática la finalización del curso, que es lo que hemos establecido en la opción de finalización del curso. Y aquí visualmente estamos viendo el seguimiento y cómo nuestros alumnos van realizando las tareas y qué actividades que tienen pendiente. Vamos a ir al otro bloque, que es el estado de finalización. En este caso nosotros somos profesores, por lo que nos va a parecer como que las actividades todas las tenemos pendientes sin realizar. Pero si vamos a vista general del estudiante, vemos también otra vez el listado de nuestros alumnos. Veríamos, en este caso pues hay dos alumnos. Y el estado de finalización. Este alumno pues no ha realizado ninguna actividad, está en color este azul. Y el siguiente alumno pues ha realizado cuatro actividades que se ponen en color verde. ¿Vale? Tiene pendiente esta actividad y esta la ha realizado pero que no la ha superado. Pues otra forma de ver cómo hacer un seguimiento a los estudiantes y en este caso este bloque también es visible porque no todos los bloques son visibles para los estudiantes, pero este sí. Y ellos pueden ir viendo su progreso. Qué actividades le quedan pendientes, cuál tienen que recuperar, cuáles son las que tienen hechas. Vamos a ver el último bloque que hemos activado, que es el de dedicación al curso. Vamos a acceder a la herramienta. Fíjense aquí como dice que esta herramienta, este bloque, aunque esté activo, habilitado, solo es visible para el profesor. El alumno no tiene acceso a este bloque. Y vamos a la herramienta de dedicación. Aquí lo que nos vamos a encontrar es que nos va a indicar de cada uno de nuestros alumnos la dedicación que ha realizado el curso y las conexiones que ha hecho por día. Podemos establecer el tiempo, es decir, poner un rango de fechas, de qué fecha, qué fecha. Quiero ver pues la dedicación de mis alumnos en el aula virtual y cuántas veces se han conectado. Entonces aquí aparece el inicio del periodo, fin del periodo. Y el límite entre clic es que si entre una sesión, el tiempo que hay entre una sesión y otra. Es decir, si desde el último clic que le ha dado el alumno cuando entra al aula virtual ha pasado más de 60 minutos, ya el siguiente clic se considera que es otra sesión. Aquí van a encontrar la ayuda que les define pues lo que se considera un clic, qué es una sesión, la duración de la sesión, el tiempo de dedicación y ahí viene determinado. Pero como les comentaba es que si entre un clic y otro ha pasado más de 60 minutos, se consideran sesiones diferentes, dos sesiones. Y entonces pues aquí tienen el tiempo transcurrido desde que el aula se ha abierto y la dedicación total que han hecho todos los usuarios del aula virtual y la dedicación media. Y se lo pueden descargar en formato Excel. Pues estos serían los tres bloques que una vez que habilitamos el rastreo de finalización que están relacionados con esta funcionalidad, que sería el estatus, el estado y la dedicación. Vamos a enseñarle, ahora mismo estamos como rol de profesor, ¿no? Ahora vamos a enseñarle cómo lo vería un alumno. Ya estamos como estudiantes. Voy a darle F5 para refrescar la página porque hemos, recientemente hemos activado los bloques laterales. Y el alumno, como ven, de los tres bloques solo le aparecen dos porque el tercero de dedicación del curso solo es para el profesor. Entonces tenemos el bloque de estatus de finalización. Pues aquí se establece que está en curso porque el alumno no ha finalizado el curso y que hay unos criterios establecidos. En más detalle el alumno puede acceder a esta opción y ve pues todos los criterios que el profesor ha establecido como condiciones para considerar que el curso ha finalizado y por otro lado ve qué actividades ha realizado, cuándo las ha realizado y las que tiene pendiente, que tiene o que tiene que recuperar o que tiene pendiente. Y ahora el último bloque sería el que les comentaba antes, el de estado de finalización que el alumno va viendo pues su progreso. Saben qué actividades ya tiene realizada, las que tiene pendiente, esta que hay que recuperarla o no la ha superado. Y así cada alumno pues vería su progreso. Y de esta manera también, ahora me voy a pasar al rol de profesor, pues verían ustedes a través de estos informes del estado de finalización, de la dedicación, pues hacer un seguimiento del aprendizaje y ponerse en contacto, comunicarse con sus estudiantes pues si tienen necesidad de apoyo para un seguimiento. ¡Gracias!